¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Venga, sigue! ¡Venga Aitor, chuta! ¡Está el troche! ¡Vamos Aitor! ¡Vamos Aitor! ¡Vamos Aitor! venga Aitor, vengo venga Aitor, vamos venga Aitor si quiereила suelta la escuela sigue venga Aitor 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 ¡Venga Eitor! ¡Venga Eitor! ¡Sigue Eitor! ¡Sigue! ¡Vamos Eitor! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, suelta! ¡Venga, suelta! ¡Venga, suelta! ¡Venga, suelta! ¡Venga, suelta! ¡Es que el floche está! ¡Venga, venga! ¡Es que el floche, cojones! ¡Ya! ¡Venga! ¡Muy bien el tronato! ¡Venga, suelta! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!